Se registró un enfrentamiento el domingo a las 3.40 de la tarde en Reynosa, Tamaulipas, en donde participaron fuerzas federales y presuntos miembros del crimen organizado. Los hechos se registraron en la colonia Pradera de Élite, zona ubicada a espaldas del aeropuerto. Todo empezó cuando los civiles empezaron la agresión, entonces las fuerzas federales al repeler el ataque mataron a dos de los atacantes. Uno de los agresores fue identificado como Luis Ángel Sánchez Rodríguez, de 43 años de edad, mientras que el segundo tenía entre 35 y 40 años. Según el organismo, los abatidos se desplazaban a bordo de una camioneta pick-up Chevrolet Silverado modelo 2002 cuando se encontraron con los elementos de las fuerzas federales, a quienes agredieron a balazos para intentar huir, pero no lo consiguieron. No te pierdas ningún video de raza de la web.